Cuando sientas miedo, aquí estoy yo Cuando tengas penas, aquí estoy yo Si se nubla el cielo en tu corazón Yo tan solo quiero que sepas que estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo En el fin del mundo, en cualquier rincón Hijo de mi alma, tú sabes que estoy yo Y siempre estaré contigo cuando me llame tu corazón Porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor Y cuando llegue el día en que la vida nos diga adiós Cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido Que allí estoy yo Si te sientes solo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Si te ves perdido, aquí estoy yo Cuando no haya nadie a tu alrededor No te olvides nunca, hijo de mi corazón Que aquí estoy yo, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Para dar la vida, para darte amor Para lo que pidas, tú sabes que estoy yo Y siempre estaré contigo cuando me llame tu corazón Porque no hay en el mundo un amor tan grande como tu amor Y cuando llegue el día en que la vida nos diga adiós Cuando me haya ido, busca en tu alma, hijo querido Que allí estoy yo Hijo de mi vida Hijo de mi vida Hijo de mi amor Hijo de mi vida Hijo de mi vida Hijo de mi vida